Vamos, entrevista. Amigos televidentes, saludamos cordialmente a nuestros invitados, Víctor Jiménez, director ejecutivo de Covial en la ciudad de Guayaquil, y el señor Patricio Picón, presidente de la Unión de Transportistas Interprovinciales de la SUAE. Gracias por estar con nosotros, vamos a hacer un interesante diálogo en torno a lo que está sucediendo en las carreteras del país. Y quisiera comenzar, señor Jiménez, con usted. ¿Cuáles son los últimos datos en torno a accidentes de tránsito a siniestralidad y, por supuesto, lamentablemente, a muertes en las vías? Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. La morbi-mortalidad continúa en crecimiento. Inauguramos nada que pueda detenerla. Esto es dramático y se requieren medidas urgentes, implementar medidas urgentes para parar este desangre. Tomando en cuenta los datos del año 2016 a 2017, crecimos en víctimas por muerte, en muertes en 9%, esto es altísimo, estamos mal, estamos muy, pero muy mal. ¿Se habla de alrededor de 3.000 personas que mueren al año por accidentes de tránsito? ¿Es de acuerdo a esa cifra? De acuerdo a datos oficiales de la Agencia Nacional de Tránsito, estamos hablando de 2.000 muertos y más por año. Al año 2017 cerramos con 2.153 y quizás vamos a cerrar con igual número en este año, pero esa no es la realidad. La realidad es que en el Ecuador existen 13 muertos por día y 151 heridos por día. Hablamos de más de 4.800 muertos por año y más de 55.000 heridos por año. Esa es la realidad. Esa es la cruda y triste realidad de la siniestralidad vial ecuatoriana. Ahora, señor Picón, ¿qué hacer ante esta situación? Buenos días. Yo pienso que ante todo, la Agencia Nacional de Tránsito, que es el ente rector de la transportación a nivel país, debería tomar nuevos mecanismos frente a la siniestralidad que existe en el país. Como tales, pues, muy preocupados por lo que ha venido ocurriendo últimamente. Sin embargo, pues, nosotros estamos prestos en cuanto a las normativas que la Agencia Nacional dispone, tal es así como la evaluación para los conductores, que es la mano de obra que los empresarios del transporte privado en cooperativas y compañías necesitamos para el normal desenvolvimiento de nuestras actividades. Hay que considerar que, obviamente, quienes hacemos transporte interprovincial e intra de pasajeros, dependemos de una mano de obra, una mano de obra que obviamente nos otorga los sindicatos de choferes y el Estado en general. Nosotros dependemos de la mano de obra, que en este caso son los conductores, que son una base importante del desenvolvimiento de nuestra actividad. En determinado momento, determinados dirigentes se opusieron a la evaluación o a los parámetros de evaluación que había determinado la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Cómo ha avanzado este proceso? Bueno, toda la transportación organizada del país nos debemos a una federación nacional, que es FENACOTIP, de la cual soy miembro como representante de la SUAI, y lo que FENACOTIP ha pedido simplemente es una reforma al reglamento, en la cual se solicitaba que los señores conductores, que es la mano de obra que necesitamos, la transportación organizada, simplemente no se les retire las licencias, sino más bien, pues, que entre un proceso de preparación y capacitación, con la finalidad de que dentro de ese proceso, pues, puedan recuperar su licencia y no quedarse sin la profesión, que les permite subsistir en el día a día. Ahora, esta situación de los accidentes, señor Jiménez, es en mayor grado causado por los transportistas interprovinciales o los transportistas intercantonales, o quienes provocan más muertes y accidentes en las vías. ¿Qué datos tienen ustedes? A ver, eso nos lleva a un nivel de detalle dentro de la causalidad, el 97% de la sinestralidad es factor humano, responsabilidad individual, y dentro de ese 97%, el 95% son conductores, entre no profesionales, profesionales y motociclistas. Ahora, entre los conductores profesionales y no profesionales, realmente están a la par, casi es el 50% que cada quien causa sinestralidad, pero ese no es el problema, el grave problema es que el Ecuador no sabe qué hacer, no sabe por dónde empezar, y la respuesta es muy sencilla, el Ecuador carece de una política nacional de seguridad vial y su instrumento que la permite viabilizar, que se llama Estrategia Nacional de Seguridad Vial. Y estas son palabras mayores, aquí me permite tomar unas palabras del asamblevista Alberto Arias, del sector de la conducción profesional, que él habla de seguridad vial como palabras mayores, sí señor, efectivamente así lo es, y espero que las autoridades así lo comprendan. El crear una política y el crear una Estrategia Nacional de Seguridad Vial implica un trabajo titánico colosal y que demanda de muchísimos recursos y tienen que empezar a hacerlo ya, pero ni siquiera saben por dónde empezar. ¿Pero el tema de la evaluación no es un avance? A ver, la sinetralidad es multicausal, el asunto de la capacitación es apenas una pequeñísima causa de este monstruo de mil cabezas, cualquier cosa que usted mencione tiene que tomarla como una pequeñísima causa de este monstruo de mil cabezas, por lo tanto la solución tiene que ser abordada de una manera multidisciplinaria, multisectorial, y tenemos que trabajar a erradicar la corrupción, porque la corrupción y la multicausalidad están causando una complejidad monstruosa que es imposible manejarla, pero naturalmente existen soluciones para aquello. Las organizaciones ciudadanas las venimos proponiendo por años y apenas se nos hace caso. Antes de ayer tuvimos la oportunidad de presentarnos ante los asambleístas de la Mesa de Reformas a la Ley, ante la Ministra del Interior, tomaron nota de nuestra exposición y cosas por el estilo, pero realmente yo visumbré que aparte de tomar notas y aparte de dar unas frías y diplomáticas felicitaciones a la intervención, realmente observé y vislumbré que realmente no va a pasar absolutamente nada. Generalmente cuando existen accidentes de tránsito de cooperativas de transporte masivo, esto sale mucho más a la luz pública, es decir, tiene mayor vigencia mediática. Y justamente ahí están los últimos accidentes en días seguidos que hemos tenido en el país. Señor Picón, yo quiero referir solamente un dato de lo que sucedió en Ibarra en cuanto a la evaluación a propósito del tema que lo tratamos hace pocos minutos. En Ibarra, 6 de 10 transportistas pasaron las pruebas psicosensométricas, es decir, de la vista y oído. ¿Qué es lo que está pasando con los transportistas, considerando solamente este antecedente que le doy de Ibarra? Aclaro de que nosotros como transportistas, nosotros somos inversionistas que tenemos nuestras unidades operando al servicio de la colectividad mediante los contratos de operación que nos otorga la Agencia Nacional. Nosotros dependemos de la mano de obra que son los señores conductores, que obviamente salen de los diferentes sindicatos de choferes a nivel nacional. Yo pienso que la responsabilidad está vinculada con los sindicatos de choferes con la finalidad de que efectivamente los profesionales que salgan para conducir vehículos tengan la capacitación necesaria y así poder garantizar la prestación de su servicio. ¿Pero esto es solamente cuestión de capacitación o es también una cuestión de actitud? Porque hay choferes profesionales, tienen su licencia, se han preparado, pero todavía seguimos viendo que, por ejemplo, no respetan los límites de velocidad. Yo pienso que la cultura de los compañeros conductores determina mucho en la respetabilidad a las leyes de tránsito. Sin embargo, le debo anotar algo muy importante, que la Agencia Nacional de Tránsito hizo modificaciones a la ley en la cual los conductores tipo D, que son los aptos actualmente para conducir unidades de transporte público de pasajeros, apenas tienen seis meses de capacitación, cuando en la antigüedad definitivamente era un proceso que todos los compañeros conductores tenían que seguir para ir subiendo la categoría y así empezarse de la categoría A a subir hasta la categoría C. Y eso determinaba un lapso de seis o ocho años en el cual el conductor tenía y ganaba experiencia. Tanto es así que los accidentes, si usted toma una estadística, pues lamentablemente son causados por compañeros conductores de generaciones nuevas, no de los compañeros conductores que tienen la experiencia en la conducción de los vehículos. Yo pienso que la Agencia Nacional debe tomar correctivos. Es más, valga la oportunidad, la Agencia Nacional está obligada a hacer una regularización de frecuencias. La misma Agencia Nacional ha caído en graves errores, tales como entregar frecuencias a la misma hora que otra operadora la tiene. Es decir, la misma Agencia provoca ese tema de que de un terminal terrestre de cualquier provincia del país salga montada la misma hora. Una operadora a las ocho de la mañana el ejemplo y la otra operadora a las ocho de la mañana con el mismo origen destino. Señor Jiménez, ¿cómo comenzamos en la creación de esta política, de este sistema, de este plan de seguridad vial? Bueno, realmente es sencillo. Pero antes, permítanme, estoy de acuerdo con lo manifestado por el señor Picón. ¿Cómo hacerlo? Dos fases. La primera, tenemos que entrar en un plan SOS. Es decir, poner al Ecuador en emergencia a través de un Plan Nacional de Emergencia para parar a rayas de sangre. Pero ya se hizo, ya se lo hizo. No, 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 no se lo está haciendo. Mire, son intentos tibios realmente. Hablamos de la multicausalidad y dentro de esto hay una complejidad titánica. No, no se lo está haciendo. Hay enunciados, hay programitas, hay intenciones, hay lo que se llama trabajo incidental. Hay cualquier cantidad de trabajo incidental. Pero eso no agrega ningún tipo de valor al objetivo mayúsculo que es cuidar y salvar vidas. Por lo tanto, tenemos que empezar a hablar con propiedad y poner los pies sobre la tierra. El Ecuador carece de una política nacional de seguridad vial. Y con la política viene necesariamente una estrategia nacional de seguridad vial. Este documento, esta plataforma, no se la crea de la noche a la mañana. Va a tomar por lo menos 24 meses. 18 meses en el mejor de los casos. Es decir, que tenemos un equipo multidisciplinario, multidicisorial, dedicado exclusivamente para aquello. Y para eso necesitamos decisión política del mismo presidente que se involucre. Y la decisión política significa recursos, ingentes recursos. El país está perdiendo cerca de mil millones de dólares anuales por sin necesidad vial. Necesitamos al menos un tercio de aquello. Para empezar a construir esto. Y esto no se está dando. Correctamente. Pero independientemente de lo que usted señala, hay quienes se enfocan más allá y dicen, no, este es un tema más de fondo. Es un tema en el que tiene que ver la educación. Tiene que estar el tema de la seguridad vial con mucha fuerza en las escuelas, en los colegios. De acuerdo. ¿Se ha iniciado eso? Totalmente de acuerdo. Pero nuevamente, la educación es otra pequeñísima parte dentro de la multicausalidad. Y no, no se ha hecho. No se ha cumplido con la ley. La ley del 2008, que nació en Montecristi, mandó a que la educación vial sea obligatoria en todos los niveles educativos. Se lo ha hecho. No se lo ha hecho, señores. Dicen que están empezando a querer hacerlo con el nuevo régimen educativo en la sierra. Hay muchas cosas que no se lo ha hecho. Afrente a esta situación, señor Picón, entonces, mientras no se haga algo más, como dice el señor Jiménez, ¿van a seguir los accidentes lamentablemente en las vías, la muerte, familias que quedan con hijos huérfanos, padres que pierden a sus hijos? ¿Va a seguir esto? Porque parece ser que no hay una alternativa. Bueno, las operadoras estamos comprometidas en capacitar a nuestros conductores. En este proceso de evaluación se ha preparado una capacitación a conductores, sean estos manos de obra contratadas o socios propietarios que manejan sus unidades. Sin embargo, de ellas recalco y repito, la Agencia Nacional es el ente comprometido definitivamente a buscar los mecanismos de control. Ejemplo, en la Ciudad de Cuenca tenemos la revisión técnica vehicular, que la cumplimos todas las operadoras de transporte. Sin embargo, hay otras provincias, hay otros municipios que no lo tienen. Sin embargo, es la revisión técnica ocular. Y esos son los compromisos que la Agencia Nacional no cumple con la transportación. Yo pienso que el esfuerzo por querer servir de mejor manera determina no solamente en tener unidades nuevas, sino en el afán de que el comportamiento de conductores sea eficiente. Yo, pues, valga la oportunidad. Fíjense que al momento en la Ciudad de Cuenca se pretende legalizar un sistema del cual la transportación interprovincial ya está vinculada. Somos los obligados a hacer el transporte interprovincial. Mientras acá la Agencia Nacional de Tránsito está comprometida a querer legalizar un sector turístico que teniendo su contrato de operación para el servicio turístico, pretende darles una ventaja más de hacer los transportes turísticos interprovincial. Y eso la provincia de la SOAI nos tiene y el país estamos totalmente preocupados por esa intención de la Agencia Nacional de comprometer con más vehículos en las carreteras que no son los aptos para el transporte de pasajeros. Bueno, queremos agradecer la presencia del señor Patricio Picón, presidente de la Unión de Transportistas Interprovinciales de la SOAI, de igual manera de Víctor Jiménez, director ejecutivo de Covial. Vamos a hacer una pausa. Al volver, María Antoniente estará entrevistando a Luis Arturo Torres a propósito de la revisión técnica vehicular al transporte público. Ya volvemos. Gracias.